Internacional Roma. Roma nombró a Monseñor Felay, juez de primera instancia para un caso que afecta a un sacerdote de la fraternidad sacerdotal, San Pío X. El pasado 5 de mayo, el obispo Bernard Felay, superior general de la hermandad de San Pío X, congregación fundada en 1970 por el exobispo Marcela Febre, 1905-1991, explicó en una homilía en Arcadia, California, Estados Unidos, que la Congregación para la Doctrina de la Fe le había nombrado juez de primera instancia para decidir sobre un caso concerniente a un sacerdote de su fraternidad. El hecho de que Felay haya sido designado como juez de primera instancia de este caso fue confirmado a Vatican Insider, cuenta Andrea Tornielli, juez arzobispo Guido Pozos, secretario de la Comisión Pontificia de Ecclesia Dei. La decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe no implica que se hayan resuelto los problemas aún existentes, pero es un signo de benevolencia y magnanimidad. El superior de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X desveló su nombramiento en el contexto de una homilía en la que desgranó otros casos de actitudes a su juicio contradictorias de distintos dicasterios romanos respecto a su congregación, en unos casos considerándolos sismáticos, en otros casos considerándoles como parte de la Iglesia, aunque en situación irregular.